En 1996 fue convocada por Vicente Sabatini para la teleserie Sucupira como parte del elenco juvenil. Tras esa participación, pasó a formar parte estable del área dramática de TVN. Entre sus papeles más recordados de sus inicios están Isidora Ortúzar en Tic Tac, una rebelde adolescente hija de Coca Huachín y hermana de Leonor Varela, y Scarlett Enaclaré, una temporera que se hacía pasar por periodista para conquistar a un guaso de clase acomodada, Felipe Brown.